Bueno, pues sí, pero eso no es importante. Yo estoy hablando de ella. Es que Dani, la Carla, dijo que nos iba a reclamar porque te subiste conmigo. Y como no, lo que pasa es que usted prefirió subirse con Joselito y el chuchero. Y aquella. Ah, pero ella sí la subió. Hasta las patas para arriba quedaron los dos. ¿Cuántas las dos estamos? ¿Usted o ella? Los dos disfrutamos. No, los dos. Una adrenalina pura. Pero dale, dale, dale. Todavía hay tiempo. Fíjense que hasta el 30 van a durar las ruedas. Así que yo creo que podemos hacer otro otro reto. Y la llevamos a la Carla y nos subimos. Pero que no sea domingo. Y que no sea domingo. A la misma, a los tres. A la misma. ¿A usted le gusta la adrenalina? ¿Te gusta quedar patas arriba o patas abajo? ¿A la misma se asusta? Patas abajo. De las dos formas. Pero mira Dani, hay algo bien curioso. Ella está encima con botes que hasta a mí queriéndome reclamar. Pero mirale bien el cuello. Ah, pues si. Y fue lo primero que me pide. Mi cuello me duele. Pobrecito, un murciélago. Si, un murciélago lo me quiso llevar. Un murciélago pobrecita. Drácula. Drácula. ¿Cómo está? ¿Dani fue? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vaya, me alegra. ¿Ese es lo que yo le quería reclamar? Vaya, pero mire, ya dijimos. Podemos hacer un video guay. Podemos ir entre todos. Llamamos a Joselito, al ducel y nos vamos a subir. Hay cabal en un cuchumbo. Y ahorita estuvo a la caprichosa también. Hoy todos nos vamos a ir en el pica atrás. Oye, puede manejar la caprichosa. Ella va a manejar el pica atrás. Y usted va a manejar el pica atrás. Mira, ya va el oso. No. ¿Cómo ha cambiado el oso? Yo lo entiendo. Yo no sé por qué la gente dice que me voy a casar con clavos. No me voy a casar con clavos. Solo fue un show. Aclarando. Yo prácticamente tengo mi galán. Pero no, clavos no me gustan. Clavos es mi amigo. Y su galán no está aquí aclarando. Lo llevamos bien es otra cosa. Sí, aquí está. Pero ahorita me tiene enojada. Ah, vaya cosa. Le dije que el chambelán no estaba aquí aclarando. Y me dijo, sí, aquí está. Pero ahorita me tiene enojada que otra cosa. ¿Qué? O sea, Dani, yo ya no entendí nada. Aparte de yo. Yo ya le confundí. Soy sincera en decir. No, clavos y yo somos amigos. No somos nada que ver, nada. ¿Y tu chambelán quién es? Pero la gente, varios suscriptores a mí me dicen si se va a casar con clavos. No, no me voy a casar. Pero yo me voy a casar con alguien que así. Que así me sepa querer, que me sepa amar y me sepa cuidar. Pero mire, aparte de que vaya, ustedes son amigos. Pero también hacen buena pareja. Si en algún caso. Pero en baile, en baile. Pero de otra relación no. No está bueno con la clavos. Porque se enoja a cierta persona por ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? Es secreto. ¿Pero no le gusta andar de cuadriculado? No. Pero mire, vaya, dejando ese tema. Dejando ese tema que me va a casar. Es que no me vaya a casar. Ya vimos que no me quiere casar. No, no me quiero casar ahora. Ajá. Y entonces le vamos a subir juntos a la rueda a otro bus. Va. De acuerdo. ¿Quiere quedar para estas arriba? Vamos a ver si no me desmayo cuando esté para arriba. No, de mire a Dani no te vas a desmayar. ¿No te vas a subir la caprichosa con nosotros? Pero no me vayas a tres faldas que le van a ver todo el chuchucuyo. Para eso no. Lo digo en forma delicada. Como no voy a venir en faldas y me voy a subir al taladá. No hay hueco. Ah sí, sumamelo a las dos. Yo quiero subirme ahí. Pero en faldas. Vaya, ella quiere subirse al taladá. Yo me quiero subir también. De verdad se va a subir al taladá. ¿Cómo sentimos así? Mentira. Si quieres le podemos poner a otro... Acompañante ahí para Josélito. Ajá, al taladá. Ah, Eric dice que le va a acompañar. Al corto, al corto. A Joselito a ver cómo rebota. No, Joselito no. No, Joselito no. Yo creo que va a rebotar a Joselito. De verdad, mire toda la gente dice que yo me voy a casar. Por Dios santo. No, yo no me voy a casar. No, Joselito no. No, Joselito no. No, Joselito no. No, Joselito no. Mire, la Carla no sabe dónde podría. Si no. Si no. Si no. No, no está viniendo. Va a tomar dinero. ¿Cuál es la razón por qué te tiene abandonada? Porque no ha tenido ganas. Porque ella no quiere retirarse. No, no he tenido ganas de venir. El sábado sí vine a pasear allá. Ah, sí, para que me habló. Sí, hasta te pide comer una pizza. Ah, con la catrache. No, con la catrache. Ella andaba sola y yo andaba con mi hija. Con el amor de mi vida. El único amor. Sí. Y entonces, el anillo. Vaya, ya lo está diciendo. Mira, mira que emocionada. Mira, el anillo aquí lo cargan, ve. El anillo, dice. Y el anillo, dice. Y el anillo. Carlita, la quisiera llevar. Las dos lo compran. Usted me lo va a dar. Uy. No estoy viendo eso. No estoy viendo eso, dice. El que te va a dar, Dani. Este fue un error. Ese fue un error. Ese fue un error. ¿Y cómo lo va a mendar la carne? ¿Cómo? Subiéndose en el... No, bueno. La rueda acaba. Esta es una marca de agua, va. Subiéndose en el gusanito. Para subirse en las pruebas. Con Dani. Ya, él subió. No, no. No, no. No, no pienso en nada. No, no, no. No, no. Ay. Esa es indirecta, sin entendimiento. Sí, esa sí lo he entendido, también. Ajá. 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 Ustedes, ahora lo pensando mal. No, ay, qué decidero. Hasta la cirja dicen que iban la colada. Es una impresión. De verdad, y la aquí yo antes. Hasta. hasta el dulcero y Joselita tienen la estacolada de dulcerita ayer te voy a tomar la rueda ayer te voy a tomar la rueda espérame ya ven ay Dios pausa vamos a dar pausa hay otro hay otro ya hay otro ya lo confesó confesiones inéditas Daniel Flores no puedo hacer otra vez a ver no quiero yo no tomo agua me van a descargar los piñones mami ofrezcame el café así que no van a ir no quiero agua no quiero no quiero por la cora hay aquí no quiero la cosa ya no voy ator si si es no no le dezo gracias agárranme $1.30 $1.30 $2 por la cora está diciendo ahora $30 no pues tome se me ya no la quiero se permite se me da malto mire pe Dani de verdad es que no, ya no la quiero ¿qué? no, no sé, te voy a decir ahí te he visto mire le cuento algo ¿saben a quién nos encontramos hoy en la pucería? ¿a quién? quítese vieja no digo la palabra completa esa señora esa señora es bien creída, más creída que yo ustedes saben que yo soy ricota y sabrosa ¿y usted le habló y la ignoró o qué? no, no, no le hablamos pero se miran algo así algo así pero ¿cuál es la palabra que ella dice? no se puede decir eso solo más o menos quítese vieja solo así le puedo decir porque solo así puedo decir ¿cómo vas a decir? quítese vieja solo así que no se dicen malas palabras gracias Marti me da risa que viene dos por la cuara dos por la cuara y me da la toporza a pagar con 30 mil la scola la scola es la scola la scola eso es la scola